Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Dan último adiós a Gabriel Fernández, esposo de la Chilindrina. Familiares y amigos se dieron cita en la funeraria Galloso Félix Cuevas, para acompañar a María Antonieta de las Nieves en la última morada de su esposo. Familiares y amigos de Gabriel Fernández, se dieron cita en la funeraria Galloso Félix Cuevas, para acompañar a María Antonieta de las Nieves la Chilindrina en la última morada de su esposo, quien falleció ayer. Fue a media tarde cuando el cuerpo, llegó a Galloso de Félix Cuevas, donde este lunes a las 9 de la mañana, se realizará una misa y la cremación. En pocas palabras, la actriz pidió tiempo, respeto y se negó a dar entrevista. Aunque anunció que la próxima semana, dará un mensaje en honor a su esposo, y aprovechó para mencionar que no invitó a ningún conocido del medio del espectáculo, aunque ya ha recibido diversos mensajes con cariño. María Antonieta de las Nieves sabía lo delicada que era la condición de salud de su marido, pues antes de esta crisis, Gabriel Fernández había pasado ocho meses internado en un hospital, donde sufría una neumonía, tras otra neumonía, tras otra neumonía y también tuvo un infarto, según ella relató la comediante a los medios de comunicación. Antes de esa crisis de salud, Gabriel Fernández también fue sometido a una cirugía del corazón. María Antonieta de las Nieves, no tuvo hijos con Gabriel Fernández, pero quiso como suyos a los dos, que él tuvo en una relación previa. Se trata de Gabriel y Verónica Fernández Gómez, quien sufren también la muerte de su papá. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!